El apoyo del Partido Socialista a los sindicatos de clase de este país que se están viendo atacados y de qué forma por los gobiernos y la legislación de los gobiernos del Partido Popular. Los sindicatos, igual que los partidos políticos, son instrumentos esenciales, elementos fundamentales del sistema democrático y todo lo que hay que hacer es potenciarlos, potenciarlos para que cumplan los fines que la Constitución recoge. De todo este guión, que es el esqueleto del programa, de las propuestas que tendrá que desarrollar luego en su literatura el Partido Socialista, nosotros vamos a aportar toda nuestra opinión programática de todos los temas que podamos de aquí, tanto nuestra de Castilla y León como de política general de nuestra confederación. Reafirmar que, efectivamente, las relaciones bilaterales, Partido Socialista, Castilla y León y Comisiones Obreras son fluidas. Seguramente estamos en uno de los mejores momentos de las relaciones de nuestras dos organizaciones, al menos desde que yo soy responsable de Comisiones Obreras en esta comunidad autónoma. Cuando hay lealtad de verdad, hay que tratar los temas con rigor en privado. Pero sí adelanto para que no haya duda, lo dije la semana pasada, pero es que lo he dicho hace seis meses, cuando el acuerdo parlamentario se produjo y es la misma posición de hoy. El Partido Socialista no va a estar en ningún acuerdo, ni siquiera parcial, que suponga su presión, eliminación o ataque o limitación a los derechos esenciales de los ciudadanos. Cuando hay un tema tan llamativo como este que estamos hablando, no parece razonable ni compatible con la transparencia que se obstruya o se impida por la mayoría absoluta que se dé cuenta y se investigue. Es más, a mí me parece, hoy mismo pedimos en las Cortes la comparecencia del consejero de Medio Ambiente por la falta de depuración en el lago de Sanabria para que explique. Hay bastantes comparecencias de consejeros pendientes de realizarse en las Cortes. Esto no es muy compatible con la transparencia que se dice que se tiene. Es más, yo vengo suavemente diciendo que hay clamorosos silencios. Los clamorosos silencios solo tienen un aliado permanente en el corto plazo. La realidad, la verdad, la tozudez de los hechos suele terminar por combatir esos clamorosos silencios.